¡Reloj Yokai de antaño! ¡Modo invocación! ¡Eres demasiado neto! ¡Oye, qué descontes eres! ¿Y eso que tengo un reloj nuevo aún de prueba? Aún estamos probando este reloj, así que tranquilízate. Bueno, lo siento. ¡Malo mío! ¡Reloj Yokai de antaño! ¡Modo invocación! ¡Ven aquí, amigo! ¡Invoco a Chibanyan! ¡Chibanyan! ¡Chibanyan, haz lo tuyo! ¡Oh!